La Pianista Mexicana Daniela Liebman se presentará este 8 y 9 de junio en el Palacio de Bellas Artes, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, para posteriormente continuar con su gira por Sudamérica. La preparación para este concierto ha sido muy intensa, asegurándome que me secara en otra de la pieza y perfeccionándola musicalmente, porque creo que para cada concierto es un evento enorme y tú estás en otra etapa de tu vida, entonces tocas la pieza de una manera distinta. Entender eso de ti mismo y también tratar de descubrir cosas de la pieza cada vez que la vuelves a interpretar, entonces he estado tratando de hacer eso y también coordinando con la orquesta para hacer una interpretación completamente ya formada. Estoy tratando más que nada de aprender repertorio y desarrollarme como músico, porque creo que durante esta etapa te descubres mucho, no tanto como persona, pero como músico especialmente. Creo que es muy importante tocar la pieza en el mismo estilo como el compositor es como una persona. Por ejemplo, uno de mis compositores favoritos es Schubert, de la pieza que acabo de tocar, y es un compositor creo que muy oscuro y tienes que saber eso del compositor como una persona para poder interpretar sus piezas como tú piensas que él lo quisiera. La concertista interpretará temas de su primer álbum que contiene melodías de los compositores Franz Schubert, Frédéric Chopin y el mexicano Manuel Ponce, quienes se han convertido en sus favoritos. Realmente son todos los aspectos de tocar piano, desde la calidad del sonido y cómo canta y cómo cambia de compositor a compositor a que técnicamente esté lo más perfecto posible, porque también es importante musicalmente tratar de encontrar formas de completamente tomar una pieza y hacer la tuya. No solamente ponerle tu sello, pero hacerle caso a todo desde lo que el compositor ha escrito, a cómo funciona la acústica en el teatro. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!